Desde el día de tu partida La tarde oculta un dolor Y al ver tus ojitos tristes Se me rompe el corazón Desde el día de tu partida La tarde oculta un dolor Y al ver tus ojitos tristes Se me rompe el corazón Y me entristece esta larga condena Que nuestras almas sin querer dicen adiós Y me entristece esta larga condena Que nuestras almas sin querer dicen adiós Y esta distancia que nos separa No será causa ser de otro amor Y si algún día ya no me quieres Vete tranquilo con mi perdón Música He llorado como un niño Es mi débil confesión Y en este mar de tormento Hoy navego en mi dolor Hasta no verte aquí que estés conmigo Sigo sufriendo la angustia de este amor Hasta no verte aquí que estés conmigo Sigo sufriendo la angustia de este amor Y esta distancia que nos separa No será causa ser de otro amor Y si algún día ya no me quieres Vete tranquilo con mi perdón